La cacatúa rosada tiene un color gris pálido atrás, una grupa gris pálida también, el rostro y el pecho rosa y una cresta móvil de color rosa claro espectacular. Tiene un pico de color hueso y las patas son grises. Las aves adultas generalmente difieren en el color, el macho tiene un marrón muy oscuro y las hembras un poco más claras. La cacatúa rosada se encuentra en todos los estados australianos, son localmente comunes hoy en día y especialmente en las zonas suburbanas, al igual que en algunas áreas metropolitanas como por ejemplo Adelaida, Perth y Melbourne. Y abundantes son en hábitats abiertos que ofrecen al menos algunos árboles para su refugio. Señores, así llegamos al final de Planeta Feroz, espero hayan aprendido tanto de esta hermosa ave como yo y los espero como siempre aquí, donde nos encontramos con el lado más salvaje de la naturaleza, yo soy Alessandra Villegas y tú y yo nos vemos en la próxima.